Hola, yo soy Pablo García y bueno, voy a tocar algo romanticón. Esto es Verte a los Ojos y es la primera canción que compuse hace algún tiempo. Y es que día a día crece mi desesperación, por saber si sientes lo mismo que yo. Quiero que esta vez seas directa, palabra por palabra, por favor. Sé honesta y es que día a día crece mi desesperación, por saber si sientes lo mismo que yo. Pero antes de que tomes una decisión quiero que sepas Espero me comprendas que me estoy acostumbrando a tu belleza Y que día con día me animas y me alientas Verte a los ojos provoca en mí cosas que nunca nadie me había hecho sentir Ya no puedo acercarme a tus lados Es que siento una gran necesidad de besarlos Me trago muchas cosas que quisiera decir Cumplidos verdades no te puedo mentir Desde que te conocí me enamoré de ti Desde que te vi lo veías venir te prometo Valorar cada instante a tu lado No hacerte pasar ni un solo de amargo Dedicarme a seguirte enamorando Dame una oportunidad de andar de tu mano Quiero que esta vez seas directa Palabra por palabra por favor sea honesta Y es que día a día crece mi desesperación Por saber si sientes lo mismo que yo Quiero que esta vez seas directa Palabra por palabra por favor sea honesta Y es que día a día crece mi desesperación Por saber si sientes lo mismo que yo Y hoy siento una gran desventaja Porque ya tiene tu confianza Y no se como hacer para ganarla Saco lo mejor de mi Siento que no basta Me quitas el hambre Me espantas el sign Todo el tiempo robas mis pensamientos No hay momento del día en que no piensen Tú y yo Tienes que entender mi corazón ya es tuyo Y cada mañana me levanto con un solo pensamiento De haberte conocido no me arrepiento Falta tiempo para decirte todo lo que siento No aguanto Esto me está consumiendo No se imagino Tuyo tomados de la mano Caminando por las puentes De la gran Chicago Me encantas y eso no cambiará La decisión es tuya Conmigo quieres estar Quiero que esta vez seas directa Palabra por palabra por favor Sé honesta Y es que día a día crece mi desesperación Por saber si sientes lo mismo que yo Quiero que esta vez seas directa Palabra por palabra por favor Sé honesta Y es que día a día crece mi desesperación Por saber si sientes lo mismo que yo Parapapapá, parapapapá, parapapapá